Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com ¿Y por todo lo que hablamos no te voy a decir que sos despistado? Y no, más vale que no. Pero no, de lo que me hago el despistado es de cuando me quieren intimidar y la verdad que no le paso mucha cabida porque no me... ¡Qué lindo! ¡Hola! Ese perro callejero como nosotros.